Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Edificaré Mi iglesia Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Edificaré Mi iglesia Bendito el que viene Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor El poder De la muerte No la podrá destruir El poder De la muerte No la podrá destruir Bendito el que viene Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia Bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene, bendito el que viene Bendito el que viene, en nombre del Señor Bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene Bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene